Il Bolo se presentó este lunes 14 de octubre en el Teatro Presidente de San Salvador como parte de su gira Il Bolo Música. El trío vocal conformado por el barítono Gianluca Ginóbile, el tenor Ignacio Bochetto y el tenor Piero Barone dieron un repaso por todos sus éxitos y por algunas piezas de la música clásica. Con un lleno total los italianos conectaron a la perfección con el público salvadoreño, en especial con las mujeres, quienes son las que más siguen a Il Bolo desde sus inicios. Con imágenes de Carlos Hernández, informó para laprensagrafica.com, Héctor Acosta. ¡Gracias!